capítulo 10 de one piece one piece 11 piece porque tu eso no lo quiere dice ah que tristeza eso nos quedamos cuando llega el marido como no no cuando estos llegan por el aire pero llega el señor el arbuchón shang soro luffy yo creo que el mío es luffy por ahora aunque solo me gusta un montón también va a gustar nami nami sí claro que te gustan a mí porque pues roba pero también me gusta mucho el estirado le llamamos en gato el nombre cura jara 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 porque te hagan así es cierto es cierto que lo vimos ah el michael jackson el muza si si michael revivir el raro más fuerte de la historia revivir gang o el hipnotizador ah este es hipnotizador está un poco bajito el volumen del capítulo solo yo lo escucho bajo el ayewwoking a ver si quieres subimos un poquito más ahí bájale de aquí porque yo lo tengo muy alto a ver usted vosotros ustedes me ha tirado vosotros vosotros escucháis alto o bajo así yo se escucho bien ya le subí más ya le subí más eh está escondido está colgado Uy se va a sentir con el papá ah ¿Qué es eso? Debería tener cuidado al mayordomo, no a ella, ¿no? Ya, pero porque se está asomando mucho. ¡No, le va a pegar! ¡Tiene sus trucos! ¡Cabe muy obstinología! ¡Uf, que rabia! ¡Hala! ¡Lipi! ¡Uf! Ya no nos van a dejar entrar. Y Buffy, todo ahí, todo serio. ¡Claro! A ver, yo también reaccionaría igual que él. Con la familia nadie se mete. Así es. Claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Qué feo! Es como... ¡No le peguen! ¡No le peguen! Yo creo que está celoso. Le ha de gustar la muchacha. Al mayordomo. Puede ser, pero... ¡Ya metí! Lo veo un poco mayantito. ¿Qué tiene? A ella le gusta el mayor... Si a lo mejor no le hubiera pegado, hubiera habido la posibilidad de que volviera. O de que a lo mejor lo hubiera visto ahí otro día en el árbol y le hubiera dicho ¡Ey, qué hacéis ahí o algo así! Pero como le pegó, obviamente no quiere... Ya no lo va a dejar entrar. Pero no es casa de él. Es casa de ella. Ya sé, pero... Pero a lo mejor es el típico mayordomo que la ha visto crecer desde pequeñita. ¿Qué tiene? Pues el mayordomo nos tiene preferencia. Yo le iba a despedir. Ah, estás despedido, güey. Güey, güey. Mira cómo le deja la cara. Un mapa. Alfa, alfa. Luffy. Eso dijo yo. ¿Por qué se mete Luffy? Estaba tan tranquilo y de repente saldó. Se colaron en la casa porque dio la gana, ¿eh? Estaba buscando al... Un sopa. Ya, pero digo, se colaron 20 ahí. No, 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 no. No, 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 no. A lo mejor es alguien importante. Es el mayordomo, Alessandra. Sí, pero... ¿Ves? Se la quiere cochar. No, pero... Que sí. Depravada. Lo peor. A lo mejor es la única persona que le queda. Tres años, luego tres años nada más. A ver, ¿qué pasó? Es pirata. Dijo en el barco que trabajaba. Dijo en el barco que trabajaba. Ah, el papá. Tírenlo al río. Mátalo. ¿Era mudo el papá o qué? No lo sé. Su difunto padre, ¿ves? El papá se murió. Ya, pero era mudo. ¿Vos? Tírenlo al río. Sí, pero... ¿Vos? 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 Perlín y rica es bien gore, ¿cómo que es gore? Y rica Gore sí y rica, ¿no? Y este sigue andando ahí Es que es curioso, ando para atrás Lo sacaron del Michael, es igualito Dos años Luffy se fue Luffy no fue caminar hacia atrás Luffy no fue caminar hacia atrás Ay, le me hago qué miedo Yo veo algo así Y sí me asusto, ¿eh? Mira, mira, mira Es muy extraño Sí, 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 cómo no Ay, lloro A ver Se va a poner a bailar No creo Bueno, no sé Michael después de Chernobyl Ah, claro que es hipnotizador Ah, claro que es hipnotizador Ah, claro que es hipnotizador Ah, bueno Así no va, ¿no? Pues se trata de que no esté hipnotizador No, pero Puede pasar No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Pásame tu agua por piso. Gracias. Es que claro, yo pensaba que él se iba a ir con Luffy, pero si tiene ahí a la chica, posiblemente no quiera separarse del poblado este. ¿Quién se va a ir? Yo pensaba que él se iba a ir con Luffy, pero digo que si tiene a la chica, pues obviamente a lo mejor no quiere moverse de ahí. Detalla eco. Ah, son amigos. Yo creo que ha de ser un traidor. ¿El mayordomo? Sí. Han de ser todos piratas. ¿Cómo que para asesinarla? ¿Ves? 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 ¿Por eso le insistió tanto en que comiera? Ha de tener algo en la comida. No, no envenenó la comida. Ok. Ok, ya lista. Pero igual. Ahí vamos. Vamos a tirarnos desde aquí. ¡Wiii! Imagina de tardar cuatro horas para subir ese pedacito y caerte. ¡Qué triste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya estamos viendo. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Hala! ¡Resultó ser un perraco! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, pues sí era un pirata! Yo pensaba que era como un mayordomo de un barco o algo así. ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Es donde estaba Zoro! ¡Donde estaba Zoro! ¡En la mismita cruz! ¿Estoy para allá? No entiendo. Estaba como una camina de frío entre los tres años antes de lo que nosotros lo he contado. ¡No tengo un malco asesor!! ¡Señor a mi hijo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Uy! A ver si no grita esto y lo descubre! ¡Dobro de su padre! ¡Todos estuvieron sin camino! ¡Están próximos días! ¡No! ¡No, no, no! En teoría lo mató ¿Hombre son demonios o qué? Ok, es un congrejo cangrejo No llega No hubiera estado ahí cayendo a través del agua Pero está tan tranquilo ¡Opreso! Ahí sí se vio que le habían disparado Pero no sé cómo lo vivió Está todo igual Me vale el ébano Lo tienen que ayudar Bueno, me voy Bueno, ya, cuídate ¿Qué hace, Lu? Oh, no Qué liada La rolita me gusta Es que a Lufe le da igual como es de goma Le va de poronga Le va de tres pimientos Ah, lo va No te sé No me lo puedo creer, Lufe No, 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 no Cógelo Ay, no me lo puedo creer Bueno, pues sí que le pesa la cabeza No, 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 no Tienen hasta mañana por la mañana Uy, qué posición más rara Está haciendo el camacetro El Lufe Pobrecito Que aproveche ahora, entra Y como no está el mayordomo, se la lleva Claro Eso sí, no está desmayada porque le dio de comer Y a lo mejor la pena Storytime Sí Que bipolar Cuando la conquistó Con su risa La conquistó con mentiras Esa es Alessandra Pero da igual La hizo reír Tira A lo mejor ella no tiene amigos Es la única persona que ha ido a hacer contacto con ella Es bien fácil la morra Ahí vienen los piratas Como ella, mi ansia Ostras, un barco de tres velas Lo fui ya, ¿eh? Ay, el pinche El cangrejo Soy muy fan del cangrejito La verdad es que lo del cangrejo fue lo mejor del capítulo No, pendí Se lo llevó todo Merece un premio Un Oscar El cangrejo es el mejor personaje La verdad, sí Yo soy fan del cangrejo Y solo por el cangrejo veo Warpist La verdad Ya no va a salir Lo tenía que decir No, sí va a seguir intentando yo creo Pero ya no va a salir Hasta que llegue a la cima y se convierta en Un cangrejomón Como un Digimon Va a evolucionar Bueno, el Capi Me gustó Me gustó, me gustó Creo que en el próximo capítulo va a haber acción Yo creo Yo creo porque A ver Ese chico tiene que correr Tiene que ir a decirle a Ani Ani, Ani Ani, Ani A Anami Y a Zoro Que mataron a Luffy Así que Yo creo que Él va a ir antes A rescatarla A la chica Y luego le va a decir A ellos Que los ayude Que lo ayuden Para los aldeanos Para que no los maten Puede ser